El cadáver de un hombre con huellas de haber sido brutalmente golpeado, así como tableado en los glúteos, fue localizado la noche de este martes al interior del canal de aguas pluviales de la avenida Normalistas a su cruce con la calle Ultimio Pinzón, en la colonia Rancho Nuevo de Guadalajara. Aunque autoridades tapatías mantuvieron un completo hermetismo en torno a la localización del cuerpo de este joven de aproximadamente 25 años de edad, testigos de viviendas aledañas indicaron que él, junto con otro hombre, fueron privados de su libertad y golpeados por sujetos de los que hasta el momento se desconocen características. Al fondo del canal cayó este hombre entre las rocas con huellas de violencia, mientras que otro más fue llevado por paramédicos desde Cruz Verde hasta un puesto de socorros en donde horas más tarde se confirmó su muerte. Este falleció también luego de recibir una brutal golpiza, así como también tablazos en los glúteos. Ninguno de los dos oxizos fue identificado como vecino de la colonia. Habitantes cercanos al canal indicaron solamente haber escuchado varios gritos y una refriega y luego ver inconsciente a las dos víctimas. Del primer localizado muerto no se supieron precisar las causas de su fallecimiento, y de manera extraoficial trascendió que habría un tercer liberado, del que hasta el momento no se supo su paradero. Cabe destacar que este canal hace menos de un mes fue también escenario funesto en donde se localizó el cadáver de una mujer en avanzado estado de putrefacción, también al interior del flujo pluvial. Vecinos catalogan la zona como de alto peligro y el lugar, aseguran, es utilizado para diferentes actividades de este tipo en donde dejan abandonadas a personas que luego liberan tras haber sido violentadas en cautiverio. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.